Hi chapalpotes, hoy vamos a hacer una crema deliciosa de lentejas con las lentejas que habíamos estofado, bueno, le pegamos un chispazo de comino que le da un toque especial y como digo, estas lentejas son las que habíamos hecho en el estofado de chorizo y jamón que tenéis aquí en este vuestro canal la receta, también le metemos un poquito de pimienta negra recién molida ya sabéis, nuestras lentejas estofadas del día anterior, comino y pimienta negra y ahora con el brazo batidor eléctrico a triturar todo para hacer una crema triturando, triturando para hacer una crema ya sabéis que estas lentejas, esta receta de lentejas estofadas con chorizo y jamón la tenéis aquí en este vuestro canal, una receta espectacular, unas lentejas deliciosas estas lentejas que son del día anterior, con ellas vamos a hacer esta crema que estáis viendo a la cual hemos añadido, hemos quitado las carnes, hemos dejado solo la legumbre, la lenteja las poquitas patatas que tenía y las poquitas zanahorias hemos añadido pues unas especias como un chispazo de comino y un poquito de pimienta negra recién molida y ahora con nuestra batidora eléctrica, con el brazo batidor vamos triturando y batiendo todo para realizar o para hacer una crema, una crema untuosa y delicada vamos a añadir, para que no esté tan espesa, vamos a añadir caldo de verduras cuya receta también la tenéis aquí en este vuestro canal, un caldo de verduras también he hecho el ayer, ayer o antes de ayer, no recuerdo, el caldo de verduras que ha sobrado pues le añadimos el caldo de verduras e integramos todos los ingredientes con la batidora eléctrica vamos moviendo por todo el fondo del recipiente para que se integren bien los elementos y se trituren debidamente para obtener una crema delicada con un grado de espesor no de espesor digo yo, densidad, espesor no, pues un grado de textura fino si lo queréis muy 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 fino lo vais a colar, cogéis el colador y coláis la crema y os queda realmente fina, a mí no me gusta colarla y no la voy a colar porque me gusta así, natural, viva, refrescante, refrescante es la palabra, pues refrescante no me gusta colarla, pero ya os digo, si queréis la crema la podéis colar y espectacular también le viene bien, le vamos a exprimir un poquito de limón, un chispazo de limón este sí lo colamos para que no se nos cuele, valga la redundancia, no se nos cuele ninguna pepita ninguna semilla de limón, hay un chispacito de limón que también le viene bien y seguimos con brazo batidor para integrarlo todo, todo que quede homogéneo y como os venía diciendo, a mí me gusta la crema en plan natural, en plan fresco se integran con el brazo batidor todos los elementos y tal cual queden la sirvo pero os digo que si la queréis muy finita, muy delicada, en plan restaurante 3 estrellas Michelin suavecita, suavecita, no tenéis más que coger la crema, una vez que la hemos batido la hemos triturado y la pasamos por un colador y nos queda, pues nada, espectacular, así todos los hoyejos de las lentejas pues van a quedar en el colador, va a quedar muy fina y muy delicada pero como os digo, a mí me gusta la frescura, la naturalidad y la voy a dejar así tal cual y así la voy a conservar en el frigorífico, cerrando nuestro recipiente hermético y al frigorífico hoy nos apetece un plato, pues sacamos un plato y ponemos unos cucharones en el plato lo calentamos en microondas o en un tacito, como queráis fijaros, ahí calentita, calentita y ahora, pues le damos un toque con unos tomatitos rojos bien picaditos una cebollita tierna bien picadita y unos pepinillos y gordales bien picaditos formando la banderita pues esto es una crema de lentejas, crema de legumbres a la banderita y como siempre os digo, adivinad qué banderita es es de hermanos, primos nuestros de Allende los Mares y no europeos es una pista, a ver qué banderita es me lo ponéis en los cómins pues ahí está el plato presentado espectáculo visual, olfativo y gustativo y yo me despido, como siempre, con Chao Amigan Quest